Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Y si, amigos y amigas, como bien, podéis ver en el título del vídeo traigo hoy Información fresca, sabrosa, interesante Del nuevo posible operador que tengamos en este caso en esta Season 2 de este año 6 Porque si, ya ha empezado el Sheet Invitational Y eso quiere decirte que le queda muy pero que muy poco a esta temporada que tenemos a día de hoy Crimson Haze, así que estados atentos al canal estas fechas estos días adelante Porque digamos que si vienen cositas, la verdad Como siempre digo, un like, una suscripción es totalmente free Y la verdad que me apoyáis muchísimo Y por supuesto, hablando del Sheet Invitational Que muchos de vosotros me estáis diciendo Pablo, ¿cómo puedo conseguir todas las recompensas que se están dando por ver? En este caso, en la plataforma morada Estos directos del Sheet Invitational Pues muy sencillo, te ves el vídeo que ahora mismo está apareciendo en pantalla Lo más seguro es que aquí, como una tarjetita, la verdad Y ahí te respondo a todo Así que como digo, no me voy a entretener más Dejar un like, una suscripción, se agradece muchísimo abajo En los comentarios, se agradece todo tipo de suposición Ante toda esta información Que como digo, son filtraciones Nada de esto es oficial Así que perfectamente, todo esto puede cambiar O todo esto puede ser falso Así que no me entretengo más Y os dejo con el vídeo, así ya Pues ya estaría por aquí, chavales Como bien podéis ver en pantalla Oye, empezamos fuerte el día de hoy Empezamos con buena información La verdad que siempre cuando empiece una temporada La verdad que siempre hay hype Vaya a ser buena o vaya a ser mala Yo por lo menos me encanta este juego Y sí que es cierto que siempre me remueve algo El saber y la intriga Por ver lo que realmente van a poner en el juego Realmente como va a ser el nuevo personaje El armamento del nuevo personaje El mapa del nuevo, de la nueva season Y la verdad que digamos que empezamos fuerte En este caso con el nombre En este caso del personaje Y el nombre de la habilidad De este operador Que en este caso será defensor Tuvimos en la anterior temporada A flores De nacionalidad argentina Y ahora vamos a tener a Tunderbip Que no sé cómo se pronuncia eso En inglés No sé cuál es la pronunciación Buena de verdad Soy un tremendo orangután En el inglés Así que pues como digo Tunderbip Va a ser el nuevo defensor En la anterior temporada En este caso Crimson Hicks Teníamos O tuvimos en este caso A flores Nacionalidad argentina Como atacante Y ahora en esta temporada Toca en este caso Un defensor Llamado Tunderbip Con su habilidad Llamada Estación Kona Y de nacionalidad Indígena En este caso Tenemos el primer personaje Del juego Con nacionalidad Indígena Tengo ganas de saber Un poquito más Sobre la historia De este personaje Que viene de un pueblo Como digo Indígena Que principalmente Está en Canadá Y también En los Estados Unidos Y la verdad Que no se ha dicho nada más Solamente sé la nacionalidad Por la imagen Que estáis viendo En pantalla La imagen del año 6 Que el propio Ubisoft Enseñó en este caso En el último Shich Invitational Donde podemos ver Todas las nacionalidades Todos los rework Que vienen En todas las próximas temporadas Que por cierto Para esta sesión 2 Se viene el rework A familia Ojalá vuelva a Ranked Quiero jugar ese mapa En Ranked Y veremos a ver Si se hace Bueno si le hacen Un rework Bastante Bastante guapo Que yo Tengo fe En que el mapa Vuelva a Ranked Y se utilice Como un mapa normal La verdad que me gustaría Sinceramente Volviendo al tema El personaje Aquí estaríamos viendo La habilidad Efectivamente Ya tenemos Filtración de la habilidad En el propio juego En este caso Podéis ver Cuál es su utilidad Y cuál es su habilidad Y lo que se ha dicho Sobre su habilidad Básicamente Como podéis ver Es un objeto Que puedes tirar Y que puedes desplegar En el suelo Como utilidad Tiene C4 Y se ha dicho Que también tiene Granadas de impacto Y bueno Básicamente Quiero utilizar Esta imagen No para resumir Muy brevemente Por lo que se ha dicho Su habilidad Que básicamente Lo que se ha dicho Es que va a ser Un defensor Como un dog 2.0 Esta habilidad Lo que va a hacer Es que va a poder curar En este caso A los defensores Como bien podéis ver En este caso Tiene 3 Y la verdad Que esto ya aquí No podemos montar Nuestra película Esto ya aquí Pues podemos entrar En nuestra salsa Ya sabes que a mi esto Me encanta suponer Me encanta inventar Mi cosa Porque luego Como acaben saliendo Al juego Diré Chavales Lo visteis Lo visteis Que yo en el primer momento Nadie confiaba Y yo lo dije Pues si efectivamente A ver Lo que creo que va a ser esto Chavales Es que si realmente Acaba siendo Como lo han pintado Esta gente Como lo ha dicho Estos filtradores Etcétera Etcétera Que básicamente va a ser Un support en defensa Con un dog 2.0 Este personaje Viendo que en este caso Va a poder desplegar Y va a poder dejar En el suelo Su habilidad Que tiene 3 Yo creo que va a tener Como un área Vale Que todo el mundo Que esté dentro De ese área Va a ser curado Durante un tiempo En concreto No lo sé La verdad También por lo que se ha dicho Que ahora veremos Tiene velocidad 3 Tiene tanto C4 Gradas de impacto Que es lo que he dicho antes Pero la verdad Que me parece Bastante curiosa Esta imagen Que no porque Puedes ver el tema De este pequeño icono Que hay Por así decirlo En su aparato En su habilidad Que puede ser Perfectamente también El icono del personaje Que por cierto Si lo es La verdad Que está bastante Bastante guapo Y bueno Digamos que realmente A ver Yo no me quiero montar Aquí la película Del siglo Ni mucho menos Pero esto posiblemente Sea No sé Este suelo A que lo puedo relacionar Pero posiblemente Sea el mapa De Favela El mapa Del rework De Favela Que vamos a tener En esta Season 2 De este año 6 Y no sé A través de esta imagen Que os he dicho Que también va a ser Un support Por lo que se ha dicho Quiero que abajo En los comentarios Me des vuestro punto de vista Sabiendo que en este caso Es una habilidad No a distancia No es como Doc Que saca una pistola Y te mete un chute No En este caso La habilidad de este personaje Va a poder Desplegarla En el suelo Y yo creo que en este caso Va a tener un área Con la cual Todo el mundo que esté Dentro de ese área Va a ser curado En este caso Pero es que esperaros Que ahora se ve lo mejor Como viene Estáis viendo en pantalla Si efectivamente Se ha filtrado Hasta el armamiento Y la utilidad Yo no entiendo Como esta gente Lo puede filtrar todo Pero es que se ha filtrado Hasta la velocidad Que tiene El armamiento Al completo De este defensor Y la verdad Que aquí Aquí Vamos a hacer un debate Bastante grande Porque está la gente Que piensa Que en este caso Que reciclar armas Está súper bien Y hay gente Que piensa Como yo Que en este caso Que metan nuevas armas Alimenta En este caso El hype Y alimenta Que gente nueva Se motive por jugar R6 No me quiero Concentrar mucho más En todo esto Simplemente Quiero que veáis El tema del armamento En este caso Name Thunder Bip Tres De velocidad En este caso Tenemos Las dos armas principales Que si no sabéis Los modelos Como yo Simplemente Hay que buscarlos En google Y bueno Como bien estáis viendo En este caso Como arma principal Tendría El fusil De asalto De finca ¿Quién nos diría esto? Y como segunda Arma principal Esperaros Que todavía No habéis visto Lo mejor Efectivamente La escopeta De caveira Dios Que ganas tengo De probar Esta escopeta Con otro personaje Que no sea caveira Y que ganas tengo De probar Este arma principal De finca Con otro personaje Que no sea finca Pero claro Aquí Es donde abrimos El debate Me gusta que estén Estas armas En otro personaje Que no sea Ni finca Ni caveira Por supuesto Me hace ilusión Me da hype Pero no me parece Tan hype Como ver Una nueva arma Como ver Un nuevo fusil Como ver Un nuevo subfusil Me ilusionaría más Si veo un arma nueva ¿Entiendes? Sino que Esto a lo mejor El ver Estas armas recicladas Que tengo muchísimas ganas De volver a verlas Con otro personaje Como digo Pero no es lo mismo Que con un arma nueva Con cero pasó eso En este caso Me hizo ilusión Ver el arma de bandit En un atacante Por supuesto Pero más ilusión Me hizo ver Un arma Que no había visto Nunca Entonces es por esto Por lo que yo A lo mejor No me gusta tanto Que vayan reciclando Tantas armas En tantos personajes En flores Más de lo mismo Reciclada Arma principal En este caso De Black Bear Y arma principal De los rusos En este caso El AK Pero bueno Realmente Veremos a ver Cómo acaba siendo El personaje Veremos a ver Si este es Al final Su armamento No se sabe Como digo Son filtraciones Pero es que esperados Esperados Porque es que hay más Es que buscamos En este caso Las armas secundarias Y todavía queda más En este caso Tenemos la pistola En este caso De lesión Que tenemos A día de hoy En el juego Que es una pistola Que la verdad Que está muy Pero que muy guapa Pero es que Espérate Que como arma secundaria Tiene la Benin 9 Bueno Para la gente Que no sepa Cuál es este arma Buscarla Es muy simple El arma De Ivana Y de Echo La secundaria De Ivana Y de Echo Este operador Se acaba Se acaba saliendo Con este Armamento Wow Quiero decir Está súper guapo ¿Por qué? Porque el arma principal En este caso De cabera Y de finca No tiene retroceso Alguno Es un arma Que está muy bien Balanceada Porque no es un arma Que esté rota Ni con la cadencia Ni con el cargador Ni por el daño Pero es un arma Que puede controlar Hasta mi ratón Que ni siquiera tengo Es un arma Que puede controlar Cualquier persona Entonces esto Lo que nos dice De primera Es que va a ser Un personaje Que el armamento Va a ser fácil De utilizar Tenemos también Para la gente Que quiera jugar Más agresivo En este caso Sabiendo que va a tener Una Beering Que aunque la SMG Se vaya muchísimo Pues yo que sé Sea escopeta Player Pues tiene la SPAS 15 Una de las mejores Escopetas del juego En este caso La escopeta de cabera Que eso Te pilla A cercana distancia Y literalmente Te desintegra Es una locura Y bueno Por parte de la utilidad Tenemos en este caso Impact Granadas Granadas de impacto Y C4 Wow El armamento Y utilidad De este personaje De verdad Que es una auténtica Bavradia Pero es que estamos hablando Que es un operador 3 de speed Quiero decir Es que es un Es mejor que un bandit Es literalmente Un operador Súper Súper Ligero Y como digo Tiene 3 De su habilidad No tiene 2 Tiene 3 Que en este caso Veremos a ver Como acaba saliendo Como acaba siendo Su habilidad Al final Pero tiene 3 Pero tiene 3 de speed Tiene 3 de velocidad El operador Más veloz El operador Más rápido De R6 El nuevo personaje En este caso Nacionalidad Indígena Canoda Impresionante De locos Nada más que decir Y bueno Que decir más Es que yo Me he quedado Impresionado Yo me he quedado Loco En cuanto he visto Yo esta mañana Esto yo digo Tengo que hacerlo Un vídeo Tengo que hacerlo Un vídeo Porque veremos A ver como es la habilidad Pero como la habilidad Este rota Este personaje Tiene todo Un armamento Que esta bien Una utilidad Que esta muy rota Tiene todo Y es un operador Que tiene 3 de velocidad El operador Más rápido De R6 Literalmente Tiene todo lo que necesitamos Tiene todo lo que buscamos Y todo lo que le gusta A la gente Solo falta El tema de la habilidad Solo falta Ver la habilidad En partida Que eso Próximamente Lo tendréis en el canal Así que ya sabes Que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme vuestro Punto de vista Abajo En los comentarios Que voy a estar Leyendo los comentarios Más en estos vídeos Que sinceramente Pues tengo muchísimo hype Por ver más Sobre este personaje Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una suscripción Como digo Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Que maldita locura Wow